Lose my mind, give me a sign Give me baby, one more sign No quiero bailar, no quiero sudar Y pegaste a mi, el cuerpo a rozar No te digo así, nada puedes provocar ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡A la anciana mujeres, ven al mundo para cada hombre! Para esta noche, para Pejía, les coge una